La segunda pregunta es, secretario de Salud, si considera usted que actualmente existen las condiciones necesarias en los hospitales de salud del país para dar atención a las personas con adicciones, como se está planteando en este programa, tomando en cuenta que el presidente acaba de decir que hay deficiencias en el sector salud y es un tema pendiente. Sí, en efecto esto nos puede salir del panorama que tenemos en salud, no tenemos los suficientes espacios, pero más que los espacios es el poder contar con una integración desde la familia en la atención muy primaria, o sea, en el arranque que ya estamos y precisamente parte de la gira que vamos a tener es para dar arranque también a otro programa de salud, que es la atención primaria de ello, que en el IMSS ya tiene antecedentes y que lo vamos a hacer universal. Ahí empieza la integración de este problema con la familia, la comunidad y desde luego con los lugares donde por obligación en esta situación tan lacerante para la juventud no se les da el inicio de la terapéutica necesaria, desintoxicarlos como ejemplo y desde luego caminar en su rehabilitación y su reincorporación social y productiva. Eso está en el desarrollo de estos meses para poder tener resultados pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.